En el décimo quinto torneo de béisbol realizado en el estadio Ramón Aperdomo de la ciudad de San Francisco de Macorís, en la República Dominicana, se erigió con la Copa Telenor, la Liga Carlos Hernández, más bien conocida como la Liga Nina. Dicho torneo se realizó en honor al empresario Julio Vargas, presidente de la teleoperadora del nordeste Telenor, y al padre del básquetbol en esta ciudad, el señor Félix Tavera. La premiación se llevó a cabo en las arenas del play, y las palabras para los ganadores estuvieron a cargo del señor Eric Teng. La asociación de béisbol de la provincia de Barcelona, cumpliéndolo con los compromisos de la Federación Dominicana de Béisbol, entrega al campeón de este torneo, décimo quinto torneo, en la categoría 15-16 años, que comenzaron dos equipos. Es para la asociación de béisbol de una suma satisfacción ir a entregar que se trojó aquí como campeón el décimo quinto torneo de béisbol en la categoría 15-16 años, y también entregarle a usted estos 3.000 pesos, porque usted, como nosotros, nos comprometimos siempre a que el equipo de gane siempre a dar un pequeño aporte para que le compre su refresquito y su pizza a los muchachos. Así que felicidades en nombre de esta asociación, en nombre de todos los deportistas de aquí de San Francisco de Macorís. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 La asociación de béisbol siempre cumpliendo premio al lanzador más valioso, un hombre que hizo historia aquí en este décimo quinto torneo, 15 y 16 años tirando un juego sin gi. Así que, en nombre de esta asociación, nosotros nos sentimos llenosos y lo planeamos como el lanzador más valioso en esta categoría 15-15. Gracias. Gracias. Muchas gracias a mi madre, ella también, que me apoyó mucho. Gracias. 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 Gracias a todos.